El The Outsider contiene aproximadamente casi dos horas de música. Esto supone una duración que es inusual para un proyecto de rock, pero no es extraño en el ámbito de la música escénica, como por ejemplo el ballet y la ópera. El peligro de desconectar a mitad de obra está ahí, en una obra tan larga. Sin embargo, esto nos permite recrearnos, por ejemplo, en sus colores armónicos y tímbricos, emplear leitmotivs, experimentar con sus estructuras, desarrollar una historia y, por tanto, también a sus personajes. Incluso nos permite integrar otros aspectos artísticos, como es el gráfico y el escenográfico. Por ejemplo, en el ámbito tímbrico, The Outsider experimenta con distintos tipos de batería. Presenta arreglos para música más bien electrónica, pero también utiliza instrumentos acústicos, como los de la prácticamente totalidad de una orquesta sinfónica estándar. Ahora mismo tendría que realizar un esfuerzo para recordar todos los miembros que han participado, todos los participantes de distintas especialidades que están incluidos en este proyecto. No miento si afirmo que seguramente estarán en torno a los 20 músicos. Cada uno de los temas de The Outsider tiene una manera de ser particular. Por ejemplo, el tercer tema, Tears Don't Fall, es una pieza ternaria estructuralmente hablando. A partir de una estructura armónica propuesta por nuestro batería Gaspar, Alba desarrolló una balada para voz y piano. A ella yo añadí una sección inicial orquestal, de un estilo algo minimalista, que se reinterpreta, se vuelve a escuchar como tercera y última sección, pero con un color que fusiona ya el rock con un sonido más New Age. El hecho de que la balada estuviera hecha en un principio para voz y piano, pues dejó espacio para esa participación de instrumentos de la orquesta. En resumidas cuentas, y como dice Alba, pues este tema es una balada sinfónica, o como diría yo, una balada progresiva.